El jefe de la fracción parlamentaria de la mesa de la Unidad Democrática, el diputado Stalin González, acudieron al CNE. ¿Cuál fue la información que les dieron? ¿Por quiénes fueron recibidos? Sí, bueno, fuimos al CNE, una comisión de la Asamblea Nacional, de diputados de la Asamblea Nacional, al poder electoral. Nos recibió el rector Luis Emilio Rondón, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, y ahí los temas tratados fueron las elecciones. Puede ser que este año 2017 se cumplen 70 años de la primera elección de un presidente de la República por el voto universal y secreto, y que hoy en Venezuela estamos luchando por elecciones. Hablamos sobre el tema de la convocatoria de elecciones a gobernadores y alcaldes, que está pendiente, y quedó suficientemente claro que hay tiempo suficiente para que en Venezuela hayan los procesos electorales pendientes este año 2017. Aunque el CNE no ha activado a lo interno los mecanismos, procedimientos que deben hacerse por una elección, que es registro electoral, cada uno de los pasos que tiene para una elección, hay el tiempo suficiente. Hoy, 2 de febrero, hay todo el tiempo suficiente para que en Venezuela se convoquen las elecciones que están pendientes desde el año 2016, y eso quedó totalmente claro. También hablamos sobre el tema de los procedimientos administrativos, a las tarjetas, a los partidos políticos, sobre la renovación de la nómina de los partidos, que se publicó el reglamento, pero todavía no hay un acuerdo dentro del CNE si serán en 30 o 90 días que los partidos tengan que renovar sus nóminas, pero también quedó claro que no hay ningún procedimiento administrativo en el CNE abierto contra la tarjeta de la MUT o contra el partido Mesa de la Unidad Democrática. Eso quedó claro en la reunión, y también, como conclusión de la reunión, estamos solicitando que se nos reciba en el resto de las comisiones o en el directorio del CNE, y que los demás rectores reciban a la comisión de parlamentarios para que hablemos de los procesos de elecciones que están pendientes, derecho al voto, derecho al sufragio, que hoy en Venezuela no se están ejerciendo. En su declaración, el jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, diputado Astálin González, fue recibida una comisión de diputados en la sede del CNE por el rector Luis Emilio Rondón. ¡Gracias!